qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a preparar una bebida que se llama mar azul de fresa y estos son los ingredientes que voy a utilizar ron de coco ron jugo de fresa leche condensada y blue curasado acompáñame a realizarlo bien comenzamos vamos a agregar una bolsa de leche condensada una onza de ron de coco una onza de ron y una onza de blue curasado vamos a mezclar vamos a mezclar bien para que se disuelva la leche condensada bien vamos a agregar hielo hasta el tope y vamos a agregar el jugo de fresa como decoración vamos a agregar una fresa y así queda nuestra bebida mar azul de fresa salud no olvides suscribirte y darle like al vídeo nos vemos en la próxima gracias nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.